En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de toda gratuidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús envió a sus doce discípulos diciéndoles, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Salen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino. Ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdela invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. ¡Cuánta ternura nos ha prodigado el Señor! Al mirar hoy día y al celebrar con la Iglesia de San Benito, reconocemos todas las veces que el Señor, en el camino de la santidad, nos ha tratado con paciencia y nos ha regalado tanto amor. Si gratuitamente nos ha dado aquello, inclusive lo que no somos capaces de valorar ni de recordar, somos invitados hoy día expresamente a regalar esa misma paciencia, escucha, ternura, generosidad, etc. que Dios nos ha dado en la persona de nuestros prójimos. Y al salir a misionar en su nombre, hagámoslo con la sencillez que nos recuerda hoy día esta página del Evangelio de Mateo, confiando y dejando en evidencia que en medio de esa austeridad, de esa precariedad, brilla más nítidamente el don de Dios. Aquel que nos amó gratuitamente, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy de San Benito les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.